Bueno, ese video, ¿qué se puede decir cuando uno ve al ultracorrupto Zupelano gritando al mejor estilo chavista? Esa es una asamblea chavista, bueno, utilizan el color anaranjado, pero las maneras, los procedimientos, la forma como ellos ejercen y comunican la política, la forma como roban desde el interinato, bueno, se parece mucho a la forma como roban y saquen los chavistas en Venezuela, o sea, yo no veo mayor diferencia. Entonces el ultracorrupto Zupelano proponiendo al hipercorrupto Juan Guaidó, el corrupto, ¿por qué es un corrupto Juan Guaidó? No, porque Juan Guaidó no rindió cuenta, porque gente que él puso en cargos claves se benefició y porque el interinato prácticamente se convirtió en una agencia para darle cargos a la gente de voluntad popular, a los amigos, al Club de Amigos, el Club de Amigos de Leopoldo López, y dar contratos. Y bueno, hubo escándalos suficientemente documentados por medios, inclusive hasta llegados a ellos mismos, donde, bueno, si no pagaban las comisiones, pues le quitaban los contratos. Y bueno, todo así, como ellos están acostumbrados a raspar la olla, para ellos el interinato ha sido simplemente una oportunidad de robar, de saquear, y como lo hemos dicho muchas veces, ellos salen favorecidos porque el interinato se maneja en dos aguas y en ninguna, para utilizar la manera de razonamiento de Alberto Franceschi. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como el interinato supuestamente, teóricamente, está enfrentado a el gobierno de Maduro, entonces ellos no reconocen a la Asamblea Nacional Chavista, por lo tanto, el interinato de Juan Guaidó no le rinde cuentas a esa asamblea. Pero ese interinato, como opera de alguna manera, la ejecución de esos dineros, el gasto de ese dinero, físicamente ese dinero que utiliza el interinato no está en Venezuela. Son los activos que tiene la nación venezolana, la nación venezolana, no la familia Leopoldo López, y que están fuera de Venezuela, que están en Estados Unidos, están en Inglaterra y en otros países. Entonces, ellos ese dinero lo están gastando porque los Estados Unidos, de una manera irresponsable, decide a través de los PAC abrirle los grifos. Pero como es algo que supuestamente el gobierno soberano de Juan Guaidó, el gobierno de Venezuela que está ejecutando ese dinero, pues ¿a quién le va a rendir cuentas a Juan Guaidó en Estados Unidos? No será al Congreso de los Estados Unidos, ni al Contralor, ni al Fiscal General de los Estados Unidos. Pues no rinde cuentas ni a los chavistas en Venezuela, ni en Estados Unidos. Pero lo que es más insólito es que ni siquiera le rinde cuentas a sus propios compañeros de Asamblea Nacional. O sea, ellos se han gastado y se han batido esa piñata sin piedad y nadie sabe en qué se ha gastado ese dinero. Y cuando alguien se atreve a pedir explicación, no, no, es que eso es secreto de Estado, es que eso es delicado, es que eso no se puede decir. ¿Resultado? Bueno, han saqueado PDVSA, la PDVSA que está fuera de Venezuela. Tampoco rinde cuentas. Monómeros, acabaron con monómeros. Que no vengan ahora a decir cuando el gobierno colombiano dé Petro, al cual nosotros combatimos. Pero donde también sabemos que hay jueces en Colombia y hay sectores en Colombia interesados, no por hacerle el juego a Petro, no, ni es que estén en confabulación con los chavistas. Hay gente que quiere establecer responsabilidades del robo y del desfalco que se cometió con monómeros y habrá presos. Entonces que no venga ahora la gente de voluntad popular a decir es que somos perseguidos políticos. No, no, es que es que roba, es que saquearon a monómeros. Entonces, ¿qué es lo que? O sea, entonces ahora el argumento es que no, no, no se les puede tocar porque es una persecución política. No, no es persecución política, es que lo que ellos hicieron fue realmente un acto que debe ser castigado y ojalá que Colombia tome cartas en el asunto. Y bueno, ese será un debate que habrá que dar porque seguramente, imagino que el gobierno de Petro facilitará las pruebas. Imagino que habrá jueces dispuestos a establecer las responsabilidades y en el debate, pues esta gente dirá que bueno, que es una persecución política, no? Pero no hay diferencia. Yo lo que lo que quiero remarcar acá es que la manera de hacer política de esta gente de la falsa oposición y del interinato es idéntica al chavismo. Son mentalmente en su manera de ejercer la política, son chavistas, porque lo que andan es buscando la manera de ponerle la mano a donde haya, donde haya la oportunidad, raspar la olla y después se verá que se resuelve. Bueno, la el interinato se manejó a sí mismo y la y la y los dineros, los activos lo han manejado como una pulpería. Lo mismo que hace el chavismo en Venezuela, lo mismo que hizo el chavismo con PDVSA. Bueno, el interinato de Juan Guaidó lo hizo en menor escala porque una compañía más pequeña con monómeros, con con esta PDVSA internacional que opera afuera con sí. No, no decir no se puede decir nada tampoco porque no que es un activo. Bueno, sí, un activo, pero en manos de quién está ese activo? O sea, yo creo que fue una irresponsabilidad, honestamente lo debo decir de los Estados Unidos de darle. Estados Unidos es es el incentivador, el alentador de la corrupción del interinato de Juan Guaidó y llama la atención porque los Estados Unidos, el gobierno norteamericano y las instituciones norteamericanas muchas veces ellos persiguen casos de corrupción que ha sido cometido fuera del territorio norteamericano, pero ellos argumentan. Bueno, es que se usaron los dólares y de alguna manera el sistema financiero norteamericano fue usado para lavar dólares o para actos de corrupción. Por lo tanto, nuestros tribunales tienen la soberanía de entrar, juzgar y sentenciar. Bueno, yo estoy esperando que esos tribunales norteamericanos que han juzgado y han condenado casos de corrupción en otros países a personas que no son ciudadanos americanos comiencen a actuar con el caso que tienen en sus propias narices, que es el del interinato, porque se van a ir con la cabulla en la pata. Ahorita abandonan Colombia en masa porque hay el cambio de gobierno y saben que con ese cambio de gobierno Monómero está en manos ya de cambia de mano y seguramente vendrán sentencias y autos de detención y bueno, y no sé hasta cuánto tiempo será mientras dura la administración de Biden, que ellos estarán refugiados en los Estados Unidos. Esperamos que con un cambio de gobierno que no sea de estos fariseos demócratas, bueno, se comiencen a establecer responsabilidades porque lamentablemente Estados Unidos tampoco es un país que esté exento de esos manejos partidistas. Yo creo que con Trump teníamos más garantías. Ahora no hay ningún tiempo. Ahora lo que hay es darle más dinero al interinato y un gobierno de Biden que trata de apaciguar, de decirle al interinato y a la falsa posición. Bueno, entiéndanse con el chavismo, resuelvan eso porque nosotros estamos ocupados con el tema de la OTAN y Ucrania y es como darle un brochazo. Realmente la manera, digamos, completamente el desinterés que tiene Estados Unidos por el tema de Venezuela no podría ser mayor y es decepcionante porque justamente Venezuela está al frente de los Estados Unidos y porque Estados Unidos no ve lo que significa el riesgo que es tener un país como Venezuela jugando por partida doble. O sea, Venezuela se da el lujo en las propias narices de los Estados Unidos de ser aliado de Rusia, de Irán y de tener también, digamos, la protección norteamericana con estas licencias que le dio Estados Unidos a las compañías, a las transnacionales petroleras para que se entiendan con el régimen chavista. Pero tampoco nos sorprende porque es en la misma administración que sabiendo que Irán es un enemigo jurado de la nación norteamericana. Están tratando de ver cómo traen a Irán para sacársela del lado de la órbita rusa y no importa que Irán se cometan barbaridad y no importa que Irán finalmente termine, digamos, enfrentando a los Estados Unidos. Ellos lo que están es buscando la manera de ver cómo buscan un parche por la vía de este acuerdo nuevamente del pacto nuclear. Yo creo que esto es lo que refleja también la gran improvisación que hay en la administración Biden, donde seguramente hay mucha gente gobernando, pero el único que no se entera es el propio Joe Biden. Gracias por ver el video.